En préstamo, en Córdoba y en Palermo, o sea que en Palermo yo no sé cómo nos conocen y este cuadro lo tuvimos, creo que fue del año 2004 o por ahí, lo tuvimos en Palermo y este cuadro, como ha dicho Amparo, es que es impresionante en la alcaldía institucional, el cuadro que hay en un autorretrato se ve reflejado para atrás un cuadro que yo considero que es este porque son cuatro personajes y tres de ellos con gorritos Este ha estado allí en el estudio, en mi casa, en el municipio, en el estudio Pues está, debe de ser el que está retratado Estoy mirando, le digo, está Pilar con garrafas y está este, es casual porque se le estiman entre 4.000 y 5.000 cuadros, ¿no? Sí, 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 creo que te quedas corta O sea, él tenía una obra, muy altísima, era súper laborioso se levantaba, se iba a su estudio por la mañana y estaba hasta la una y media iba, comía, descansaba, volvía a su estudio y volvía a otro estudio Y vio de la pintura, y vio muy bien, y en aquella época no era fácil La pintura... Sí, es que por eso fue el más reconocido de la época, el más conocido de la época Sí, 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 sí Sí, 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 sí Gracias.